La situación actual del transporte, por lo menos en Gualeguaychú, es crítica, es una situación crítica. Es algo que se refleja también en todo el interior del país. Hemos visto los diferentes paros y medidas de protesta que han tenido los empleados por falta de pago o por falta de actualización en las paritarias. Entonces, eso hace que la situación del transporte en sí se vea perjudicada. Para tener un dato en lo que es la realidad hoy. Supongamos que en el año 2018, en lo local, las empresas de colectivo recibían un subsidio de un poco más de 22 millones en el año. Y tenían 430.000 litros de combustible a precio subsidiado. Hoy, o sea, a partir del año 2019, solamente van a recibir 14 millones de pesos que provienen de la provincia y 0 litros de combustible a precio subsidiado. Con el agravante de todos los aumentos que ha habido, el dólar aumentado, lo que significa que los insumos también hayan aumentado. El mantenimiento de los vehículos es muy complicado. Los sueldos aumentan, todo ha aumentado. Y básicamente es imposible trasladar todos esos aumentos al precio del boleto colectivo porque si no, directamente no viajaría nadie. Para eso hubo una resolución de la Secretaría de Transporte del año 2018, la 1086, en la cual nosotros comenzamos a trabajar prácticamente desde un primer momento acercándonos a la Secretaría de Transporte. Estuvimos reunidos juntamente con las empresas en la Subsecretaría de Transporte planteando la situación en lo local. Así que, bueno, lo que hicimos fue, una vez recibida el formulario que debíamos completar con información provista de las empresas, nosotros hicimos la unificación de la información, hubo una revisión por parte de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Gualeguaychú y una vez que estuvo todo completo, lo enviamos de forma informática a la Subsecretaría de Transporte para su evaluación. Cuando estuvo aprobado, nos habilitaron para que con la firma del Intendente se presente por mesa de entradas, que es lo que hicimos ahora el día 19 de julio. Bueno, ¿y qué expectativas hay? Bueno, nosotros estamos con la mejor expectativa, estamos hablando de un fondo compensador que está presupuestado a nivel nacional, supongo yo que lo van a ejecutar a ese fondo, en lo cual Gualeguaychú estaría dentro de los municipios en condiciones de poder recibir ese fondo compensador que traería mucho alivio a las empresas locales.